En un radiante día de febrero, relatos del viajero puso rumbo a disfrutar jornadas inolvidables en el campo de unos tíos en raíces este y allí fuimos, no sin antepasar por la ciudad de Villaguay. Es un municipio del departamento Villaguay, del cual es cabecera, en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. El municipio comprende la localidad del mismo nombre y un área rural y su población total es de 49.445 habitantes, ubicando a Villaguay como el séptimo entre los 10 municipios más poblados de la provincia. Por encontrarse en el centro provincial, Villaguay es sede de importantes eventos provinciales, por lo que se la denomina ciudad de encuentros. Se establece como Orígenes Históricos de Villaguay el 20 de noviembre de 1823, día en el que por entonces gobernador Lucio Norberto Mancilla autorizó a la Comisión Protectora del Templo, formada por vecinos afincados entre los arroyos Villaguay y Vergara, a adquirir a Manuela Araujo, viuda de Siarrurri, Naparra, una cuadra del terreno para edificar allí una capilla, la casa del cura y el cementerio. La Municipalidad de Villaguay fue creada por ley promulgada el 28 de mayo de 1872 e instalada el 1 de enero de 1873, luego de realizarse elecciones, siendo su primer intendente Vicente Vilches. En pleno microcentro de Villaguay, donde la Plaza 25 de Mayo atesora las recordadas vueltas del perro y se entrecruzaban las primeras miradas de aquellos tímidos amores que luego florecían en retoños, el tiempo fue dibujando la transformación y aunque la rotonda cambió su fisonomía, aún la costumbre de encuentro es un motivo que surge en cada ocasión. En su estructura delicia de modestas líneas de estilo toscano, la parroquia Santa Rosa recuerda la imagen de la patrona de Villaguay, Santa Rosa de Lima, cuya fiesta patronal se celebra el 30 de agosto de cada año con misas, almuerzo y una procesión por las calles de la ciudad. En este templo se conserva además una imagen de la Virgen María de muy antigua data, la cual reviste carácter histórico. Ya en la ruta a la vela al río Gualeguay, se levanta un histórico puente que, ya no cumple la función para la que fue construido, porque fue reemplazado por otro moderno, aunque sin la magia de esos 20 arcos con el que el primero se diseñó y mostrando que ha soportado tremendas inundaciones con caudales de, como decían los lugareños, daba miedo. Hoy el puente Hipólite Rigoyen, tal es su nombre, es el espigón de pesca para los apasionados de la misma y en su parte baja, refugio del sol para los bañistas que disfrutan los días de verano en sus playas de arenas blancas a la vela del río. Llegando a nuestro destino, el viejo almacén de ramos generales y bar de Isabelino Rodríguez está cerrado desde hace años. En sus épocas de esplendor, ni el mejor hipermercado de la actualidad estaba tan abastecido como ese local, donde se podía encontrar artículos rurales, indumentaria para las labores de campo, pero también poseía una completísima almacén de comestibles y, lógicamente, un bar que hacía las funciones de club social para los lugareños que se reunían a tomar una copa, jugar a los naipes y tratar, como en todos lados, de arreglar el país y el mundo. A la vela del almacén, un camino un tanto complicado para el acceso, en especial los días de lluvia, nos llevó a nuestro destino. Y allí estaban los tíos, esperándonos con un cálido abrazo y un mate bien enterriano, caliente y amargo. Como buen hombre de campo, el tío era madrugador y nada mejor que colocar a su taller mecánico el amanecer. En ese nombre está resumido en su sacrificio de cada día, en especial antes de la cosecha, cuando un desfile de tractores, camiones y utilitarios esperaban el turno para ser atendido por sus manos expertas. La diversidad de tareas en el campo parece no tener fin, y una de ellas es la apicultura. Sergio nos explica acerca del tipo de raza de abejas y sus características al tiempo que se dirigía hacia las colmenas para obtener este alimento tan puro y apreciado. A pesar de permanecer lejos de la misma, sufrimos picaduras de las guardias que agresivamente volaban alrededor nuestro zumbando para cuidar las colmenas. ¿Qué pasa? ¿Peto, esto qué te pasó? ¿Subió? Sí. ¿Subió mucho? La tarde parecía prometedora para un hermoso paseo por el campo Pero súbitamente una lluvia torrencial, seguida de una fuerte caída de granizo Nos retuvo un par de horas a la espera de continuar esta recorrida Finalmente, apenas despejó el cielo, nos dirigimos a pleno campo Para ver de cerca todas las complejas tareas de los arrieros Con asombrosa destreza, estos hombres a caballo manejan con gran utilidad las manadas Para su corral siempre con la fiel y eficiente compañía de los perros Verdaderos pastores que saben mantener a raya al ganado vacú Al caer la tarde, arrieros y perros descansan después de una jornada agotadora El sol dorado baña los campos y marca el fin de una larga e inolvidable jornada Al día siguiente nos invitó a andar a caballo Y si bien dudaba de carácter de esa yegua Resultó ser un animal muy dócil que se dejó llevar con suavidad por ese campo verde y hermoso Y así nos despedimos de Villaguay y Raíces Este En el centro de la provincia de Entre Ríos Y su linda y cálida gente La ruta nos esperaba por un pronto regreso a casa Así pasó otro programa de relatos del viajero Por la atención dispensada a todos ustedes, muchas pero muchas gracias Los esperamos como siempre para un nuevo destino Chau, hasta la próxima Chau, hasta la próxima Chau, hasta la próxima